Por favor suscríbete a este canal activa la campanita de las notificaciones para ser el primero en ver mis vídeos si lo haces eres un Godzilla dale muchos Godzilla y casi me alegrarás el día. Vamos con el vídeo ya. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos como estáis viendo hoy es un vídeo de miedo si eres miedoso no mires el vídeo y he querido hacer este vídeo ya que hoy tuve una pesadilla que era que me tope con el O'Brien y bueno aquí he grabado 6 sonidos de 19 ya que no quiero grabar 19 veces y bueno yo distinguiré el sonido y le pondré el número del ruido y en la caja de los comentarios les preguntaré cuál les dio miedo y bueno también describiré el sonido y diré lo que pienso. Sin más cosas empecemos. Lo que habéis escuchado y leído si es O'Brien el que soñé hoy y la verdad el sonido no da tanto miedo y al principio pensaba que era un nuevo sonido raro y no lo es y de mientras después del sonido pensaba que era de O'Brien y empecé a encender antorchas en la cueva ósea. Buscando a O'Brien pero ustedes sabéis que eso no existe y bueno no tengo más información de esto así que pasemos al siguiente sonido. Bueno no tengo mucho que decir con este ruido y creo que es KB8og ya que es el que más me suena hay otros parecidos pero pienso que es este y seguramente el sonido viene de un blase respirando es un sonido algo normal y se escucha también cuando pones el mob del blase ya no tengo información así que pasemos al siguiente. Otro grito de O'Brien pero es más turbio y fuerte yo cuando escuché el sonido dije que es de O'Brien y como no quería toparme con el decidí irme XD pero ustedes sabéis que es imposible toparse aunque hagáis invocaciones de O'Brien pero no va a aparecer así que mejor no pierdan el tiempo con eso XDDDDDD y sigan minando construyendo sus casas o lo queráis. Excluyendo las invocaciones. Bueno este sonido la verdad no tiene lógica porque en las cuevas hay minas piedras y cosas de ricos. Según yo mi teoría es que en la cueva haya una puerta de hierro que alguna criatura demoníaca intenté abrirla pegándole a la puerta para llamar al que está en la cueva. Total que el sonido no tiene lógica y da un poco de miedo. Pasemos al siguiente sonido y es el más turbio de los 19 sonidos que he escuchado. Como estáis viendo en pantalla no he puesto mi personaje sino un espectrograma del sonido y podéis ver bien la cara del creeper y hay mucha gente que se han asustado muchísimo de este sonido. Otras dicen que cuando la escuchemos tenderemos que borrar nuestro mundo pero en realidad no va a pasar nada solo se escucha y ya está. Este sonido no le veo mucho sentido ya que los jugadores no pueden unirse a salas donde hay jugadores que no conocen. Y cuando escuché esto también pensaba que era un ruido nuevo pero como habéis visto es el penúltimo audio que agrego Maincra. Bueno banda aquí terminamos el video adiós. ¡Gracias!